hola mis amores bienvenidas y bienvenidos a su canal si es la primera vez que estás aquí mi nombre es maria y el día de hoy les voy a compartir la reseña del perfume gucci guilty de mujer esta es la versión agua de tocador porque también está la agua de perfume y específicamente gucci guilty tiene varios flankers así que el mío específicamente es este gucci guilty agua de tocador es la botella de 100 mililitros la encuentran en el website de forever logs y forever logs como es hoy es lunes tienen un descuento por lo menos eso vi en instagram este lo ordené allí disculpen que está todo sucio pero es que ya utilicé el perfume y al ponerle los dedos como quiera siempre se queda marcadito eso es lo único que es que casi como que medio no me gusta pero a la vez me gusta porque es todo dorado es que difícil difícil en fin miren la botella hermosa este gucci guilty este varias me preguntaron que por qué lo prefería en agua de tocador si es que dura no dura y en este caso pues me gusta más la composición aromática del agua de tocador de hecho pensaba comprarme el que salió este año pero dije no mejor primero ordeno la antigua y después ordeno como la de este año que también me encantó pero la de este año ya es como que más fuerte entonces esta agua de tocador me gusta porque miren tiene una salida cítrica cítrica de especias aromáticas específicamente lo que me gusta mucho de este perfume es esa salida aromática es cítrica porque tiene sus componentes cítricos tiene la pimienta rosa que es como lo que le da ese toque picoso sexy y el geranio el geranio es como les digo lo que le da ese toque aromático delicioso el geranio usualmente es una nota que se usa mucho entre los perfumes de hombre no tanto en los de mujer pero creo que quedó bien integrado en este perfume al perfume también le aparecen toques frutales y específicamente en esos toques frutales se destaca la nota de durazno y al final le llega un aroma como les puedo explicar es un aroma limpio el toque de almizcle blanco dan esta impresión a un aroma sofisticado de lavanda limpio con toques de especias aromáticos y con toques frutales por el durazno para mí este Gucci Guilty es un perfume sofisticado es un aroma sofisticado como a mujer sofisticada pero a la vez tiene un toque sexy un toque sofisticado y sexy eso es lo mejor que les puedo describir de este perfume es lo que me hace pensar en un aroma sofisticado y sexy como ahorita se encuentra mucho lo que es los aromas súper dulces súper súper frutales y si ese es tu estilo es probable que no vayas a apreciar este perfume este es más para las chicas que les gustan mucho como los perfumes tipo de Guerlain de tipo Dior si me entienden como el Pure Poison que de hecho miren aquí lo tengo tengo la reseña si te gustan como esos aromas más elegantes te va a gustar este y a mí este agua de tocador me tiene encantada que bueno que este es otro que está aquí en mi colección y más adelante pienso comprarme a como les digo el nuevo que salió en este año en 2019 excelente fijación es un perfume que tiene buena proyección tiene buena fijación en mí es uno de esos aguas de tocador que me ha dejado sorprendida con su desempeño porque últimamente los aguas de tocador que yo he probado tienen un desempeño flojo este de aquí no de hecho tuvo buen desempeño como les digo un perfume que lo encuentro muy versátil lo puedes utilizar tanto en la en el verano como en el invierno creo que eso ya va a depender de tu gusto yo personalmente lo dejaría para salir ya sea que te quieras ir de rumba o ya sea que simplemente vas a salir con con tu pareja con tu novio con las amigas pero más que todo yo lo dejaría para salir ya sea rumba o eventos formales cualquiera de los dos porque lo encuentro versátil esa es mi reseña de Gucci Guilty les mando muchos besos muchos apapachos y si te gustó este videito regálame una manito arriba vaya amores forma al final entonces 各位 hoy hoy vamos hoy